Tepatitlán se suma a la grande lista de ciudades de México y del mundo en pro de la infancia y la adolescencia al sumarse al proyecto de la UNICEF de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Infancia. Con el programa Ciudades Amigas de la Infancia se pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de las entidades locales. Una muy buena noticia, ¿por qué? Porque ya somos una ciudad que formamos parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Viñez. Esta es una red que se inicia, que son, ahora hay 32 municipios que están integrados, nosotros ya nos sumamos a esos 32 y que es con el firme propósito de crear propuestas públicas para la mejora de la niñez desde Cabildo. Para que una entidad como Tepatitlán sea reconocida como ciudad amiga de la infancia, debe cumplir con algunos requisitos, los cuales DIF Tepatitlán se ha dado a la tarea de tenerlos. El convenio se logra por invitación, nos invita la directora, la presidenta, perdón, y el director también, porque no, la presidenta de DIF Guadalajara. Ella nos invita con el afán de incorporarnos, de crecerla, de hacer más todo. Efectivamente, si es una muy buena propuesta que le hace falta al municipio, se hace la decisión y el señor presidente, el señor Jorge Eduardo, es el que firma para poder pertenecer a esa red. ¿Los beneficios son para todos los niños del municipio? Los beneficios te haría que al momento de que tú haces propuestas públicas para ayudar a los menores, entonces tenemos que crear los organismos o las instituciones que puedan desarrollarlas con la finalidad de poder salvaguardar a los menores. Ya está, ya somos parte a partir del 18 de julio del 2013. Ahora nada más faltaría iniciar con las propuestas de políticas públicas para poder desarrollar como se tenga que desarrollar esto, que esto viene desde tratados internacionales con la reforma del artículo primero constitucional, donde entran a la par los tratados internacionales que la constitución, entonces viene desde la ONU, o sea, estamos hablando de que entonces tendríamos que aplicar los tratados internacionales en pro de la niñez. Para Central Noticias, Cintia Gómez.